Cada semestre que inicia la Universidad Autónoma de Santo Domingo contiene retos y desafíos que deben ser enfrentados por las autoridades del campo universitario. Una de esas se resume en la falta de profesores asignados a las diferentes secciones del recinto. Cuestionamos a Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes, ante la situación. Mira, la situación que atraviesa la universidad en este momento, primero con la falta de profesores que existe en nuestra universidad. Es una situación que se presenta todos los semestres. En estos momentos nosotros sabemos de la situación que hay, que hay una serie de profesores que están de año sabático, otras secciones que no tienen profesores asignados y que las autoridades aún no han enviado los profesores correspondientes a esa asignatura. Afirma, trabajarán para resolver la situación con un levantamiento de las diversas asignaturas, que carecen de maestros. Lo que nosotros, como parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos, lo que estamos haciendo es un levantamiento para revisar cuáles son las sesiones que están sin profesores, sin asignar, cuáles son las sesiones que están sin, con los profesores de año sabático. Esto en continuación con registro, nosotros y los mismos estudiantes que nos presentan la queja, que ciertamente, a pesar de que la segunda semana, o la tercera semana ya de Semetri, no han llegado profesores. NTN, Giovanni Paulini.